¿Qué tal amigos? La información del día de hoy es A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano sostiene el retroceso sentado más temprano y se posiciona en el quinto lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. Se deprecia 0.4% y opera en torno a las 17,14 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 16,95 y una resistencia en 17,35. La divisa mexicana extiende las pérdidas de la semana pasada cuando registró una depreciación de 2.7%, sumando su segunda semana de pérdidas y borrando las ganancias del 2024 ante un incremento de la versión en riesgo por el conflicto geopolítico entre Israel e Irán y la posibilidad de que la Fed conserve una postura dura este año. Por su parte, el dólar medió a través del índice DXY sube esta mañana y se mantiene cerca de sus niveles más altos en seis meses, ya que los sólidos datos económicos publicados en Estados Unidos y los recientes comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal cimentaron las expectativas de que el Banco Central retrasará los recotes de su tasa de interés. El viernes, el presidente de la Fed de Chicago, Colesby, dijo que la Fed debería posponer la reducción de las tasas y que el proceso desinflacionario se estancó. Los mercados ahora esperan que el Banco Central mantenga el rango objetivo de su tasa de interés en el nivel actual hasta septiembre y preven solo una reducción de la tasa durante este año. Los inversores esperan ahora los datos del PIB de Estados Unidos el jueves y el reporte de inflación PCE del viernes para obtener más orientación. Y en México se dio a conocer que en febrero y con cifras ajustadas por estacionalidad, el IGAE aumentó 1.4% a tasa mensual. Al interior, las actividades primarias incrementaron 16.5% y las terciarias 1.2%. Por su parte, las secundarias disminuyeron 0.1% y en su comparación anual, el IGAE creció 4.4% en términos reales. Es el mayor aumento desde octubre e implica una fuerte aceleración desde un crecimiento revisado a la baja del 1.9% en el mes anterior. También fue el 28 mes consecutivo de crecimiento de la actividad económica mexicana, lo que pone de relieve la resiliencia de la economía a pesar de las tasas de interés más altas. Al interior, el sector agropecuario creció 7.4%, los servicios 4.8% y el industrial 3.3%, todo a tasa anual. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Kiros y soy directora de análisis en Monex.